Alexander José Beja es un venezolano que estaba en el sitio perfecto y el momento indicado para cambiar su futuro. Cantaba en las calles de Bogotá para ganarse la vida y justo cuando una periodista de la cadena RCN Radio lo entrevistaba entre el público que lo escuchaba, había alguien muy especial, Mario Dom, cantautor del reconocido grupo mexicano Camila, lo escuchó y muy impresionado y conmovido por su talento, lo invitó a México para que cantaran juntos. Ahora, ponga atención, la lucha de Alexander es lograr tramitar en Colombia sus documentos para poder viajar. El gobierno colombiano se comprometió a ayudarlo para que pueda alcanzar este sueño. Los sueños se hacen realidad. El venezolano Alexander era grabado por la periodista Caroline Morales de la cadena RCN Radio cuando cantaba en el parque de la 93. De repente queda registrado en video que entre sus espectadores estaba Mario Dom, el cantautor mexicano de la agrupación Camila. Llega Mario Dom, le da 100 dólares y yo siento que él como que se va y empieza a preguntarle, ¿cómo te pareció? Como todo, todo con mi celular. ¿Puedes cantar un poco? Claro que sí. Mario, de la agrupación Camila, le pide a Alexander que se puede volver a cantar. Lo que no sabía Alexander es que estaba a punto de iniciar su gran audición, allí, a la entrada de un parqueadero en Bogotá. Reír una vez más. Confía en mí. Cuando me dijo que si yo tenía teléfono y me dijo que, y yo le dije que no, él me dice, me dice si lo voy a invitar un poquito, le voy a comprar un teléfono, usted no se me va a perder. Y nos fuimos y yo, y todo iba muy rápido y yo caminando y yo todavía sin creer lo que estaba pasando. Y así fue. Se fueron a comprar el teléfono, intercambiaron números y una gran noticia. Te voy a comprar el teléfono, te voy a poner Whatsapp, te voy a mandar una decisión hoy, te la vas a ensayar y en 15 días te voy a volver a México. Hoy lloro, pero de alegría. Hoy lloro porque no fue en vano, porque todas las veces que yo lloré de tristeza, porque la gente me miraba como un gamín y me miraba como alguien que solamente estaba pidiendo, pues yo también soy un ser humano. Y gritaba eso con mi voz. Habían momentos en los que me abrumaba muchísimo, sentía ganas de llorar, pero decía, no, yo tengo que registrar cada momento. Pero Mario quería volverlo a escuchar y le pidió que le interpretara la canción Venezuela. No ocultó sus sentimientos, era una química y llora de la emoción. Nunca si es demasiado tarde, demasiado anciano o nunca si es imposible alcanzar un sueño. La noticia se regó como pólvora. Alexander tiene a su mamá viviendo en Ecuador, separados por la crisis en Venezuela. Todos llorábamos de verte, emocionados de verte, cantar. Debido a la crisis, tampoco tiene pasaporte. Ahora está a la espera que Migración Colombia y el consulado mexicano lo ayuden con los trámites para que pueda llegar a México y cantar junto a Camila. Así, todo encajó perfecto para que ese día él cantara, Mario Don lo viera y la periodista de RCN Radio, Carolina Morales, sellara y contara al mundo un milagro, un sueño que hoy apenas comienza. ¡Gloria al bravo pueblo que el yungo lanzó! ¡La ley respetada! Alexander Beja Sánchez es el protagonista de esta historia que nos conmueve y obviamente nos llena de esperanza. Alexander, conocido por su nombre artístico, Sore, nos acompaña aquí en el CTN TV24. ¡Bienvenido! Muchas gracias, es un gusto estar aquí, aún como lo he dicho en todas partes, no me lo puedo creer, me pellizco, despierta. Pero es verdad... Si quieres te ayudo y te pellizco yo también como para que despiertes. No, no, no. Con eso queda. Oye Alexander, fíjate que los que han visto tu historia, todos dicen que Dios siempre te pone a un ángel, como alguien que te ayude. ¿Tú cómo lo ves? Pues, lo veo así, Dios envía las oportunidades, más que las oportunidades, es un deseo ferviente que uno tiene en el corazón, porque honestamente yo no hacía esto solamente para buscar dinero, lo hacía porque yo sabía que la oportunidad de mi vida estaba ahí y yo tenía que salir a buscarla, no me iba a quedar sentado a esperar que viniera por mí, porque las cosas sin valor, sin determinación y sin pasión no suceden. Pero, cuando llegaste a Bogotá, ¿a qué te dedicabas? Desde que llegué a Bogotá, desde que llegué a Colombia como tal, inclusive desde que me vine caminando, todo lo que he hecho es compartirle de mi voz y mi música a todas las personas posibles. De esta manera yo me dedicaba a trabajar y de esta manera subsistía. Tú te dedicabas a estudiar, pero ¿cuándo fue la primera vez que comenzaste a cantar? ¿Cómo dijiste? Este es el momento de comenzar a cantar y por ahí puedo sacar algo. Bueno, pues he cantado, he sabido que puedo cantar desde los cuatro años, pero no lo veía como un talento que me pudiera dar ingresos, así que me dediqué a otras cosas. Estudiaba, trabajaba en una pastelería con la que podía pagar mis estudios, pero cuando la situación de Venezuela empeoró, perdí mi trabajo, perdí mis estudios y empecé a cantar en los terminales, en las camionetas, en los buses, en donde todo el mundo pudiera escucharme. Y así empecé a ver, yo dije, aquí hay algo dentro de mí que Dios puso en mí que debo aprovechar. ¿Y qué hacías en Bogotá antes para ganar dinero? Por ejemplo, ¿te agarraste algún trabajito por ahí para ir juntando más recursos, para tener donde vivir, para tener para comer? Pues no, cantando y cantando fue como logré pagar junto con mi hermano un pequeño apartamento en Ciudad Verde, así cantando y cantando, hemos podido comprar comida y cosas así. De verdad, esta forma de trabajar, que le agradezco a Dios que me haya dado esto, porque si no, no fuese podido hacer nada, es la manera que yo he tenido para vivir aquí. ¿Y qué comes? Pues, honestamente, ya solidificándome un poco más acá en Bogotá, no como mal, puedo comprar, gracias a Dios, aquí la comida es bastante económica, más que en Venezuela, de hecho, y he podido comer relativamente bien. Encima de que tengo amigos aquí, hicimos amigos, equipo, que nos apoyamos y siempre que uno nos tiene, nos apoyan. ¿Cómo se hacen amigos en otro país cuando acabas de llegar? Por lo general, sucede más que todo entre venezolano y venezolano, porque cada vez que uno se consigue en el extranjero, un venezolano, es como que si se consiguiera al hermano o a la mamá de uno, todos tenemos esa solidaridad cuando nos encontramos dos extranjeros, así no nos conozcamos en el mismo país, de una vez sabemos que podemos confiar. Pero también recibes ayuda de muchos de los colombianos, porque si también puede por ahí uno que critique, etcétera, pero, por ejemplo, yo también soy extranjera y cuando llegas aquí, los colombianos en realidad siempre tienen la disposición de ayudarte, de acompañarte, ¿no? Empecé a considerar Colombia mi segunda casa precisamente por eso, porque el inmenso corazón colombiano siempre me dijo cada vez que yo cantaba en las calles, tienes talento, eres maravilloso, o sea, me nutrieron de palabras que me fueron impulsando cada vez más a seguir y a no rendirme. Agradezco a toda Colombia y a todas las personas que pudieron apoyarme. Y una cosa muy importante que siempre digo a la hora de cantar, es que nuestra nacionalidad no define lo que nosotros somos como personas. ¿Qué nos define? Nos define en donde nos parecemos todos, aquí. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestra forma de interpretar la alegría y el dolor ajeno. Eso es lo que nos define a nosotros como personas. Tienes razón, supongo que cuando Mario Dom, de Camila, te escuchó, lo que le llegó fue acá. ¿Tú qué sentiste? Honestamente, yo creo que lo que pasó allí fue que todas las emociones que yo sentía en ese momento pudieron ser transmitidas hacia Mario y las emociones de Mario rebotaron otra vez hacia mí. Fue una conexión muy bonita porque sentí una intensa alegría y sentí como decir que ya estaba cansado, pero que uno dice, ármole, por fin lo logré. Fue algo maravilloso, de verdad. ¿Y él qué te dijo? Mario lo que dijo fue, hasta podría imitarlo un poco, él dijo, tiene una bazooka en la boca, carnal, hay que usarlo. Y fue muy genial viniendo de alguien a quien yo admiro tanto. He escuchado... ¿Tú eres fan de ellos desde los ocho? Claro, desde los ocho años. De hecho, yo he hecho un chiste muy chistoso porque yo lo he escuchado, he escuchado todas sus canciones y uno llorando a los ocho años como si supiera algo de amor. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Eso fue muy chistoso. Oye, bueno, vamos a ver si le puedes bajar la chamba a Mario. ¿Por qué no cantas Aléjate de mí con cachito? Claro que sí. ¿Ve? Claro que sí. ¿No? Claro. Aléjate de mí, pues en tu vida sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz tuya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descansa. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien de verdad parezco y perdón. No soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo. Verás que es solamente bueno en engañar y hacer sufrir. ¿A quién más quiero? Carnal, nos hiciste llorar a todos aquí. Ay, Dios mío. Se pone esto como caliente, como emocionado, ¿no? ¿Qué te hace cantar? A mí me alimentan los buenos recuerdos que yo tengo de todas las personas que amo De todas las personas que han sido una pieza fundamental en todo lo que Alexander es Y cada vez que yo canto, esas emociones salen de mi boca Salen de mi boca y si transmiten hacia las personas Yo creo que más que cantar, es el poder que yo, gracias a Dios, tengo para poder conectarme con la gente Amo sentir los sentimientos de las personas Amo conectarme con ellos Y precisamente como puedo hacer esta cosa, pues vamos a hacer que se sientan felices Que no lloren de tristeza, sino de alegría y que sepan esto que siempre digo Y algo a lo que me volví ejemplo y es que nunca se es tarde Y nunca es imposible alcanzar y perseguir un sueño Y cuando estás triste porque estás solo en otro país Porque no tienes un país estable donde regresar Cuando puedes extrañar a tu familia, a tus amigos Me estás diciendo, yo canto para que la gente no se sienta triste ¿Cómo le haces para no sentirte triste tú? Para no dudar y seguir Adelante Honestamente me fijo en mi norte Voy a lograrlo No miro para atrás ni un segundo No miro las razones por las que debería estar triste Alguien sabio me enseñó una vez que es muy poco el tiempo que se vive Para el tiempo que se va a estar muerto Evito, aunque sí me siento triste en algunas ocasiones Estar lo más posible Y para hacer eso solamente me concentro en que La meta está allá Y cuando llegue voy a poder ver todo lo que superé Y todo lo que las personas van a superar Si lo intentan Porque cuando el corazón te dice a ti Corre Hay que hacerlo sin pensarlo dos veces Bueno, pero es muy importante que te acompañemos Que te ayudemos para alcanzar ese sueño A mí me gustaría proponerte que nos des tu cuenta de Instagram Para que la gente se comunique contigo O de Twitter o Facebook, la que tengas Para que la gente se comunique ¿Qué es lo que necesitas? Y a dónde te pudieran mandar esa ayuda Pues lo que necesito por ahora de verdad Es saber primero Qué disponibilidad tengo para la persona que quiera ayudarme A la que le estaría enteramente agradecida Aún sigo siendo A pesar de que todo esto está pasando Alguien que está recién saliendo de trabajar en las calles De patear la calle Y por ende En todos estos medios Ha sido un poco honestamente complicado Volver a salir a hacerlo Necesito que esto siga haciéndose viral Necesito que las personas sigan apoyándonos Para que podamos lograr esto Necesito poder organizar mis papeles legales Para poder estar aquí Le pido perdón Le pido disculpas a Colombia Por la forma en la que lo ingresé Pero sé que entiende mis razones Y que lo hice por vivir Por sobrevivir a esto Y para poder lograr lo que quería Ahora le pido ayuda al buen corazón colombiano Porque no solamente represento Venezuela Colombia también es mi segunda casa De verdad todo el apoyo Que puedan darme El que puedan El que sea Porque En verdad lo necesitamos Les estaría enteramente agradecido Mi cuenta de Instagram Es Arroba Soy Soren Music De esta forma van a poder conseguirme En Instagram Van a poder comunicarse conmigo Como la gente me escribe mucho Yo tiendo a hacer videos Respondiendo Todo lo que Las personas me preguntan El que quiera brindarme la ayuda Que quiera De verdad Le estaré enteramente agradecido Y yo le estaré respondiendo por allí Y una vez más Muchísimas gracias a todos Por todo Ahí tienen la dirección En su pantalla En Instagram Arroba Soy Soren Music M-I-U-S-I-C Así como lo tienen De todas formas Vamos a compartir Este material A través de las redes sociales De nuestro canal Aliado Noticias RCN Por supuesto NNTN24 Por supuesto Los presentadores Y todos los compañeros Que te queremos ayudar Ustedes también lo pueden hacer A través de la cuenta Que tienen en su pantalla De Instagram ¿Cuál es la canción Que más te pide la gente Cuando te los encuentras en la calle? Pues las personas Ya me conocen Por siempre cantar La canción de Venezuela Y por lo general Me la piden Siempre sale una Que otra canción Pero esa es Como que la canción Que me emblematizo Y la gente Le gusta escuchármela ¿Y de Colombia ¿Cuál es la que más Te gusta a ti? Pues honestamente Algún himno colombiano O algo así No he tenido La oportunidad de escuchar No, la verdad No lo he visto Rodar por allí Pero me gusta Como tal La buena canción Popular que tiene Colombia De hecho Alguien me enseñó Una canción Que no sé si es de aquí Pero la escuché Sonar mucho No me sé su nombre Pero es como Es como algo así Quiero abrazarte Y darte el alma Quiero en un beso Darte mi cariño Quiero decirte En dos palabras Que quiero siempre Caminar contigo Te amo Esa me dicen por acá Es colombiana entonces ¿No? Oye, pero tú qué Las escuchas Y te las aprendes Y ya Pues sí, gracias a Dios Tengo muy buen oído Para... De hecho, antes de cantar Empecé primero A aprender a escuchar Mi mamá me contaba Que yo siempre me sentaba En una corneta Que ella tenía Y le escuchaba Todas las canciones En inglés Y de ahí deriva Que también sepa Cantar en inglés Bastante bien ¿Como cuál? Por ejemplo Tengo una canción En inglés Que me gusta mucho Que se llama Junshalafir Significa De quien te mire Todo este tipo De canciones Y cosas Han formado Lo que Alexander Sore Es como persona ¿Qué dice? Dice así En inglés Where are you are Is glorious On God Victorious And strong Who shall I feel Where are you are Is powerful And true And gonna All you do Who shall I feel You are for me You can't To save me You will never Let me go Am I out To save me You can't You can't De verdad Que uno Te escucha Y se le eriza La piel O sea Todos en realidad Como que nos unimos Nos unimos En tu sentimiento Ojalá alguien En el auditorio Que lo esté escuchando En México En Estados Unidos Porque ya Escucharon que cantan Varios Idiomas No solamente en español También en inglés Te pueda ayudar Nosotros vamos a hacer Lo que esté a nuestro alcance Para ayudarte Para acompañarte Una última pregunta Sé que Mario Dom El de Camila El del grupo Camila El grupo mexicano Ha enviado una carta Al consulado mexicano En Bogotá Para que le den trámite A una solicitud Para que te dejen Viajar a territorio mexicano Porque no tienes pasaporte Vamos a preguntarle Al consulado mexicano En Bogotá Si ya recibieron esa carta Pero tú ¿Cuál es la información Que tienes Acerca de este trámite? ¿Alguien ya te contactó? Pues aún nadie Me ha contactado Lo que he sabido De todo esto Es que en verdad Hay muchas personas Que están queriendo Ayudarme con esto Y lo aprecio Y mientras más Se sumen a esto Va a ser todavía mejor Porque La razón por la que hago esto No es Quiero aclarar esto Que es muy importante No es fama No es dinero Es hacer algo Que siempre he soñado Desde pequeño Y es hacer que por un motivo Todas las personas Puedan conectarse No es algo unísono Es un rompecabezas En el que la pieza Que es diferente a esta Encaja Y quiero que todas las personas Seamos así con música Quiero lograrlo Pero para eso Debo pensar en mi bienestar Un poco más alto Estas personas Se comunican conmigo Para ayudarme Con mis trámites legales Aún me siguen haciendo preguntas Las cuales no puedo responder Porque no tengo conocimiento Antes de que esto pasara Honestamente Yo no me acercaba A los departamentos de migración Por miedo a la deportación Y pues Ahora que tengo Más apoyo Y mientras más apoyo Tenga mejor Voy a poder averiguar más Yo Alexander Ahorita no cuento solamente Sino con mi cédula En una fotografía Y no cuento Con ningún papel legal Que me esté aquí Por eso una vez más Le pido disculpas a Colombia Por la manera que ingresé Pero como puede ver No estoy por ahí Como decimos nosotros Echando vaina Ando pendiente De surgir Y salir adelante Créeme que cuando tienes Buenas intenciones De alguna manera Todo se acomoda Para que la gente Te pueda ayudar Gracias por compartirnos Tu talento Por conmovernos Por darnos alegría Esta mañana A nosotros Aquí en el estudio Pero también A todos los que están Siguiendo la señal De NTN24 Que hasta en mi pueblo Te andan viendo En México Gracias por estar con nosotros Alexander Bejas Sánchez Si ustedes quieren Ayudar a Sore Lo pueden hacer A través de la cuenta De Instagram Ya se las hemos compartido Vamos a compartir Este video Para que sea viral Y más autrea Te puedan ayudar Gracias por estar aquí Con nosotros Muchísimas gracias A todos Y gracias Por haberme escuchado Algo que le quieras decir Nada más a Mario Dom Quiero decirle que Es una gran persona Es mi amigo Y que en verdad Le quiero mucho Porque me escuchó Cuando nadie más lo hizo Se detuvo a prestarle atención No solamente a mi canto Sino al lamento Que decía Porque entre mi música Decía Escúchenme Y fue exactamente Lo que él hizo Es una gran persona Un gran cantante Y por sobre todo Un gran ser humano Y amigo Y a los venezolanos ¿Qué les dices? Les digo que no se rindan Que así como vinieron Muchos compatriotas De nosotros Disculpen No compatriotas Muchos paisanos De nosotros A A ensuciar nuestro nombre A ver lo que queremos Levantar Venezuela Va a volver a surgir Como un país Donde existen personas Que tienen potencial Y por sobre todo Un corazón de oro Es que es importante Que la gente Ayudemos A este tipo de personas Porque a veces El discurso De los políticos Es en ese sentido Darle trámite diplomático Pero ustedes Tienen el poder En su mano Para ayudarle A cualquier venezolano Gracias nuevamente Por estar aquí Gracias por todo